¡Hola a todos! Bienvenidos a la clase de hoy de Inglés Paso a Paso, Inglés para ti, con la Corporación Oxford. La semana pasada hemos trabajado las clases del artículo indefinido en y en A. Esos artículos indefinidos me hablan de cualquier sustantivo. Recordemos que, por ejemplo, decir un carro, a car, una manzana, an apple. No especifico cualquier sustantivo, solamente lo nombro de manera singular. Pero la clase de hoy va a ser muy sencilla, que es el artículo definido de ¡Hola, profesor! ¡Hola! ¿Cómo estás, profesor? ¿Bien? ¡Bien! ¡Gracias! ¡Ah, bueno! Entonces, vamos a comenzar hoy nuestra tercera lección de Definite Artículo D o D. Vamos a ver, profesor, comience. Ok. La clase de hoy es muy sencilla. This is easy class. Vamos a trabajar de Definite Artículo D. El artículo definido D en español traduce el, la, los, las. ¿Qué quiere decir? Que aparte que identificamos el sustantivo, nos sirve para trabajar de manera singular y de manera plural. O sea, singular form and plural form. Entonces, decimos, The Definite Artículo D se usa generalmente antes del sustantivo donde se tiene una referencia clara, donde se identifica. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo, el carro. Espera, aquí vamos a colocar los ejemplos. Aquí, vamos a decir, por ejemplo, car. ¿Recuerdan cómo decimos carro? Teacher, ayúdenme. Car. 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 Muy bien. Entonces, ya aquí no vamos a decir un carro, un carro cualquiera, sino el carro. The car. Car. The car. Muy bien. Pero entonces, T-H-E, T-H-E, que suena D, o D, en singular, significa el, ¿cierto? El, sí. El carro, entonces, de car. Bueno, listo. Otro, otro singular. Vamos a hacer varios singulares. Muy bien. Entonces, vamos a decir, por ejemplo, recordemos cómo decimos libro. Teacher, how do you say libro? Book. Book. Muy bien. Vamos a decir el libro. El libro, the book. Muy bien, the book. La casa, casa, casa. Muy bien. How do you say casa? House. Muy bien. Y la casa, the house. The house. Listo. Teacher, entonces, esto cuando, y si yo quiero decir las casas, los carros, los libros, ¿qué debo de hacer? Listo. Entonces, el de, el artículo indefinido, no sirve de manera plural y singular. Aquí, lo único que tenemos que hacer a la oración es agregarle la S. Al final, voy a escribirlo completo. Debo decir, D-Cars. Pueden cometer un error. Por ejemplo, dice, los carros. Aquellos que no conocen pueden agregarle D-Cars y eso sería un grave error. Porque se tiene que pluralizar el sustantivo. Es decir, no puedo poner al T-H, o sea, al D, no le pongo la S. No, porque uno dice los. Entonces uno dice, no, vamos a ponerle la S. Entonces no se puede. No. Se pluraliza ese sustantivo. ¿Y cómo? Igual que el español, solamente le agregamos la S al final. Pero ojo que hay una regla gramatical. Vamos primero a identificar la pluralización de esos sustantivos. Ahora entonces, en base al ejercicio anterior, ¿cómo dirían los libros? D-Books. Muy bien. O sea, aquí al sustantivo libro le agrego la S. S al final. Muy bien. Ahora vamos a mirar aquí con la casa. ¿Cómo quedaría en plural? ¿Cómo quedaría? D-Houses. Muy bien. D-Houses. D-Houses. Muy bien. D-Houses. O sea, que nomás, digamos, carro, carros. Libro, libro. Entonces, car, cars. House. Book. Box. House. Houses. Y se le pone entonces lo que le agrego el TH, ¿cierto? Muy bien. Muy bien. Más ejemplos. Más ejemplos para poder comprender. Ahora vamos a trabajar las reglas gramaticales. Resulta que el Y tiene sonido de Y cuando empieza con consonante. Y sonido G cuando empieza con vocablo. Vamos a mirar esto. ¿Todas estas fueron con qué? Con consonante. Consonante, sí. Entonces, vamos a decir, por ejemplo, vamos a decir la pera. ¿Recuerdas cómo digo? Pues decimos pera teacher. ¿Cómo se dice? De pera. De pera. Pero vamos a decir ahora la naranja. Como decimos la naranja, la pronunciación cambia un poquitico porque inicia con vocal. Entonces, aquí digo de pera y aquí de orange. Porque como naranja empieza con o, entonces la E del TH suena de orange, ¿cierto? Muy bien. Entonces, hagamos este ejercicio. ¿Cómo digo entonces? ¿Cómo digo la cereza? De cherry. Muy bien. ¿Y la manzana? De apple. That's right teacher. Can you sit in the light? Repeat. De pear. De pear. De orange. De orange. De cherry. De cherry. De apple. De apple. Muy bien. Muy bien. Otro último ejercicio. Vamos a decir, como digo, por ejemplo, la sendía. La sendía. De watermelon. De watermelon. Muy bien. Y vamos a decir, por ejemplo, como digo, el aguacate. Como empieza el aguacate con la letra A, entonces leo di avocado. Di avocado. Di avocado. Muy bien. Entonces, si yo quiero volverlo a plural, solamente vas a ponerle la S a todo. Por ejemplo. Sí. Las peras. Muy bien. Entonces, aquí digo de pear y las peras. De pears. De pears. Ahora, la naranja. De orange. De orange. De oranges. Y después de oranges. Muy bien. Pero mira qué pasa aquí, teacher. Resulta que la regla gramatical me dice que si... Ah, bueno. Entonces, vamos a hacer una cosa para no confundirlos. Vamos a ver eso. Ahorita sigamos con la otra y ahorita hacemos la de cherry. Ah, listo. Entonces, la manzana, diapol. Y las manzanas. Diapos. Diapos. Muy bien. La sandía. La sandía de watermelon. Y las sandías. De watermelons. De watermelons. Muy bien. El aguacate de avocado. De avocados. Y los aguacates de avocados. Excelente. Listo, teacher. Ahora sí vamos a pasar porque la G... Profe, ¿y usted por qué le interrumpió a la profe y no le dejó hacer la G? Porque esa es una excepción. ¿Por qué? Si yo le pongo la S, vamos a mirar qué pasa. Ahora empezamos con las reglas gramaticales. De cherry. Vamos a hablar de strawberry. Strawberry. Ah, blackberry. ¿Y qué otra más? Vamos a practicar pronunciación. Repeat. De cherry. De cherry. De strawberry. De strawberry. De blackberry. De blackberry. Muy bien. ¿Qué significa la primera? La cereza. ¿La segunda? La fresa. Ok. ¿Y la última? La mora. Muy bien. Entonces, ¿qué tienen de similar? Que todas terminan con G. Muy bien. Entonces, aquí para pluralizar, la regla gramatical me dice que termina con G. Termina en G, lo que hago es colocarla en I latina y le agrego S para pluralizar. Para que se vuelvan fresa, en los cerezas. Cerezas. De cherries. De cherries. Entonces, ¿cómo quedaría las fresas? Entonces, le quito la Y, que está al final de fresa, y le pongo la I latina y la S. O sea, I es. Muy bien. De cherries. De cherries. De cherries. De cherries. Muy bien. De cherries. Me quito la Y. Muy bien. Y le pongo la I latina y es. Muy bien. De blackberries. Muy bien. Vamos a hacer otro. Otro, otro que tenga con G. Con G. Sarsamora. Blue. Blueberry. Blueberry. De acá. Aquí. Aquí. De blueberry. De blueberry. Así. De blueberry. Estudiantes, ¿usted cómo la haría? Usted que está en línea. Para decir, para que se vuelva plural, le ponemos la S y póngale la S, teacher. Se ve como feo, ¿cierto? Entonces, no podemos ponerle la S para que se vuelva plural. Entonces, le quitamos la S. Entonces, ¿qué hacemos? Estudiantes, son la I teacher. Dígale a ellos qué deben de hacer para que no cometan el error de poner la S. La Y pasa a C, colocar la I latina y le agrego S para pluralizar. De blackberries. De blueberries. De blueberries. ¿Listo, teacher? ¿Hay otra regla que tampoco le permite agregarle la S? Sí. Tenemos las que terminan en check. De peach. ¿Recuerdas lo que significa peach? De peach. Muy bien. El reloj. De wash. Muy bien. De wash. ¿Qué otra? El emparedado. De sandwich. O el sandwich. De sandwich. De sandwich. Sand... Sandwich. Si yo quiero volverle plural. S debe de hacer teacher. Si está en check, ¿qué debo de hacer? La regla gramatical me dice que todos los sustantivos que terminan en CH, le tengo que agregar S para pluralizar. Entonces, ¿qué daría para decir durazno singular de peach, plural de peaches? De watches. El reloj, de pulso, de watch. Los relojes, de watches. De watches. Y el sándwich o emparedado sería de sandwiches. De sandwiches, para que se vuelva plural. Querido estudiante, hemos aprendido que todo lo que termina en Y y queremos volverlo plural, le quitamos la Y y le agregamos el IS. Y todo lo que termina en CH, ¿cierto? Y lo queremos volver plural, le agregamos S. ¿Hay algo más? ¿Otro ejemplo? O ya con eso... Sí. Pues hay otra regla que es pequeñita, que es también las que terminan en S. En S. Vamos a mirarlo porque es importante. Listo. Listo. Por ejemplo, bus. ¿Cómo digo? El bus. De bus. De bus. Y si yo quiero decir otro, otro. Vestido. El vestido. De dress. Y el pulpo. De octopus. Bueno, entonces, si yo quiero volverlo plural, o sea, ¿será que si le pongo la S, póngale la S. Se ve feo, ¿cierto? Horrible. Entonces, no puedo agregarle la S. Entonces, ¿qué regla hacemos ahí, Ticho? Quitémosle la S. ¿Qué hacemos ahí para poder decir buses, vestidos y pulpos? ¿Qué debemos de hacer ahí? Muy bien. La regla gramatical me dice que los sustantivos que terminan en S, para pluralizar, le tengo que agregar S. Entonces, por ejemplo, aquí dice el bus, digo, de bus, y los buses, de buses. De buses. Muy bien. El vestido, el vestido, de dress, los vestidos, de dresses. Entonces, y el pulpo, de octubus, con S, de octubuses. De octubuses. Entonces, ¿listo? O sea, muy bueno. Entonces, hemos aprendido tres reglas. La regla de la Y. Sí. Donde se quita la Y y se le pone Y. Repásenlo rápido, Y. Muy bien. Acá colocamos esta. Entonces. ¿Listo? Entonces, la Y. Entonces, yo digo fresa, la fresa. La fresa. Strawberry. Entonces, para decir la fresa, le quito la Y. La Y y queda de strawberries. La cereza. La regla de la cereza. De cherry. Le quito la Y y le pongo Y, la cereza. Muy bien. Ahora, la regla de la chin. Che. Muy bien. Eso. Vamos a hacer. La regla de la chin. De peach. De peach. Y le pongo es. Muy bien. Es. De peaches. El reloj. De wash. De wash. Y los relojes. De wash. Como puede ver ahí, ahí están las tres reglas. Entonces, ayúdenos, teacher, a pronunciarlo. Y pasamos al taller. Muy bien. Vamos a pronunciar singular y plural. Entonces, empezamos. De bus. De bus. De buses. De buses. De dress. De dress. De dresses. De octopus. De octopus. De octopuses. De octopuses. De strawberry. De strawberry. De strawberries. De strawberries. De cherries. De cherry. De cherries. De cherries. De peach. De peach. De peaches. De peaches. De watch. De watch. De watches. De watches. Ya el resto, si no termina en CHE, y si no termina en Y, y si no termina en S, se le agrega la S. Eso es lo más. ¿Viste? Entonces, vamos a hacer unos ejercicios, Tiche, para así poder practicar más. Entonces, vamos al taller. Espero que hayan entendido cualquier inquietud. Escríbanos acá en los comentarios y con mucho gusto les seguiremos aclarando cualquier duda. Entonces, siempre para el taller recuerde que hay que poner el nombre, el apellido del estudiante, el número celular para nosotros poder estar en contacto y enviarte los talleres por interno. Y aquí donde dice, ahora pues a colocar estudiante online, porque usted estudia desde la casa. Usted no va a nuestro instituto personalmente, sino que lo hace desde la casa. Y seguimos bajando y vamos al botón siguiente. Realmente, recuerde que es importante conocer la calificación. Cada punto vale 0.42, señálele ahí, 0.42. Si usted saca de 1 a 7, su nivel de inglés es muy bajo. Es decir, si usted sacó 5 puntos, 6 puntos, quiere decir que está muy bajo. Si usted saca un puntaje de 8 a 9 puntos correctos, quiere decir que está en un nivel ¿qué? 9. Y si usted está en un nivel avanzado, es decir, sacó 10, 11, 12, quiere decir que usted es un crack. Y si no es, no se preocupe, que poco a poco vamos a hacer esos cracks. Esas personas, como se dice, pilosas para el inglés. Vamos a empezar con el taller. Ok. Y hay que ver el video. Antes de llenar los talleres, vamos a, vamos, antes de llenar los talleres, hay que ver el video. Por eso nosotros le ponemos un video para que usted repase. Y vamos ahora sí al taller. Teacher, listo. ¿Está lista, teacher? ¿Listo? Listo. ¿Cómo diría la pear? Ok. Entonces, ¿de watermelon, de cherry, de banana o de pear? De pear. De pear. Estudiantes, ¿están de acuerdo con la decisión de la teacher, la pera, de pear? De pear. ¿Y cómo se escribe pera? De pear. De pear. De pear. Dilo de nuevo con la teacher. De pear. De pear. Y en plural. Y en plural. Vamos a escribirla y en plural. ¿Y cómo serían las peras? De pears. De, está mal. De pears. Nótense que la teacher, que eso está agregando. Diga de pear. Diga de pear. De pears. Excellent teacher. De pears. Eso. ¿Cómo digo el banano? Entonces, de watermelon, de cherry, de banana o de pear. ¿Qué dirías tú, estudiantes online con la teacher? Ayúdeme, ayúdeme. Ok. That is very easy. De banana. De banana. Ahora vas a escribir allá con la teacher el banano. ¿Cómo que haría el banano y los bananos? Escriban el banano y los bananos. Miremos a ver qué está escribiendo la teacher. Quítelo una E. ¿Y ella qué hizo? Le agregó la S. ¿Por qué? Porque no terminó ni en Y, ni en CHE, ni en S. Lea la teacher. Ayúdanos. De banana, de bananas. Dilo de nuevo con los estudiantes. De banana, de bananas. Excelente. Vamos para la tercera teacher. Esa sí es una cascarita. Preste atención. Preste atención. La cereza. La cereza. De watermelon, de cherry, de banana o de pear. ¿Qué harías tú, teacher? ¿Cuál escogerías? De cherry. De cherry. Di conmigo, de cherry. De cherry. Ahora, vamos a hacerlo en singular. ¿Cómo digo la cereza? De cherry. De cherry. Pero preste atención, estudiantes. Ahora vamos a decir las cerezas. Como termina en Y. Mire qué hizo la teacher. La teacher le quitó la que. ¿Qué hiciste? Pero explíquen a ellos por qué colocó de cherries. Aunque no se lee de cherries, pero se escribe de cherries, pero se lee de cherry. ¿Qué hizo ahí, teacher? Aplicamos la regla gramática. Les expliqué para pluralizar los sustantivos que terminan en Y. Entonces me dice que si terminan Y y la te la antecede una consonante, pasa la Y. Ahí la tiene gris. Se haría de cherries. ¿Y eso? Yo no sé pronunciar de la cereza. De cherry. Dí conmigo, de cherry. De cherry. ¿Y cómo se dice las cerezas? De cherries. De cherries. ¡Excelente! Esa teacher es la mejor que tenemos aquí. Vamos para el punto número cuatro. Mire, la sandía. Bonita esa foto. Rica. Aquí le dicen patilla en Colombia. No sé cómo le diría en su país. ¿Listo? Entonces nos vemos la pregunta. ¿Cómo se dice la sandía? La sandía. Listo. ¿Cómo se dice la sandía? De watermelon, de cherry, de banana o de pear. ¿Cuál escogería usted, estudiante, con la profe, con la teacher, Lorena? A ver, I think about watermelon. De watermelon. Y ahora vamos a escribirlo. Lo más importante es escribirlo singular y plural. En forma singular, ¿cómo digo la sandía? De watermelon. Como noten, como terminen en Y. Entren conmigo, las sandías. En watermelons. Solamente le agregamos la qué teacher? La S al final. La S. Y, profe, ¿por qué no le agregamos la I es ni la S? Porque no termina en CH. No termina ni en CH, ni en Y. Ni en S. Exacto. Entonces, ayúdanos a pronunciarlo, teacher. Vamos a pronunciarlo. ¿Cómo se dice la sandía? De watermelon. Díganlo de nuevo. De watermelon. ¿Y las sandías? De watermelons. Excelente. Vamos para el punto número cinco. La cereza. Ojo porque en eso... La ciruela. La ciruela. La ciruela. Muchos la pronuncian muy mal. A ver, ¿cómo se dice... ¿Cómo se escribe la ciruela? De plum. De plum. De peach. De watermelon. De plum. De plum. De plum. De plum. De plum. No diga de plum. Eso es castellano. No es de plum. Es de... De plum. Pronúncelo con la teacher. Hazlo de nuevo. De plum. De plum. De plum. ¿Y cómo diría la ciruela? Las ciruelas. Dilo, teacher. De plum. De plum. De plum. De plum. Ya lo escribiste en el cuaderno. Ya está practicando para el video. Y escriba de plum y de plums. Pero no se lee así. Se lee de plum. De plum. Dilo de nuevo con la teacher. De plum. De plum. One more time. De plum. De plum. Excellent. Un aplauso a esos estudiantes que están aprendiendo en línea. Créame, es gratis. Es una oportunidad de que usted le diga a otros que se una a nuestra comunidad. Y créame que en poco tiempo usted estará dominando el idioma inglés. Vamos a seguir con el punto número seis. El durazno. El. El. Este el es el artículo. T-H-E. El. O los. O la. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo diría el durazno? Si durazno es... ¿Cómo diría usted el durazno? De plum. De pitch. De guatemelo o de chéu. De pitch. De pitch. T-H-N significa el durazno. Bien. ¿Cómo diría el durazno y los duraznos, dicho? De pitch. De pitches. De pitches o pitches. Piches. Piches. Entonces, a los pitches. Que ellos le escuchen y que yo le apoyo a ellos. Dígame. De pitch. De pitches. No, primero singular. De pitch. De pitch. De nuevo, otra vez. De pitch. Y ahora plural. De pitches. De pitches. Piches. Piches. De pitches. O sea, los duraznos. One more time. Otra vez, subiendo usted que está ahí, escúchame. Los duraznos. De pitches. La pera, teacher. ¿Cómo diría la pera? Recuerde que ahora dice. Las peras. Vemos que aquí en la foto hay más cuantas peras vemos ahí. Yo no sé si ya se volvió plural. De peras. Quiere decir que hay que tener en cuenta las reglas que la teacher nos enseñó. Entonces, ¿cómo digo la pera? De watermelons, de cherries, de bananas o de pears. Ok, creo que eso es de pears. De pears. De pears. Escriba la teacher ahí solamente en plural. ¿Cómo diríamos las peras? De pears. Solamente le agregamos la S. Excelente. Dilo de nuevo, estudiantes, con la teacher. Las peras. De pears. Una vez más. De pears. Listo. Vamos a mirar cómo se diría los bananos. Recuerde que estamos estudiando el artículo definido T-H-I, que significa el y la. Ahora estamos viendo los y las. Bananas. Ok. Entonces, ¿cómo digo los, los, los bananos? De bananas. De watermelons, de cherries, de bananas o de pears. De bananas. De bananas. Excelente. Agregamos la S y la S hace que el T-H se vuelva plural. Entonces, ¿cómo digo los bananos? Escribe la teacher, los bananos. De bananas. De bananas. Recuerde, de bananas. One more time, teacher, de nuevo, otra vez con los estudiantes. Dile usted con la teacher. De bananas. De bananas. De bananas. O sea, los. Bananas. Miremos esta. La cereza. No, las cerezas. Está en plural. ¿Cuántas cerezas vemos ahí, teacher? Two. Dos. Las. Quiere decir que cereza, ¿cómo? A ver, antes de hacerlo, miremos. De watermelons, de cherries, de bananas o de pears. De cherries. De cherries. Por favor, explíquenle, teacher, qué pasa ahí, para que se vuelva plural. Fue la regla gramatical que dijimos anteriormente, en donde el singular termina en Y. Y, para pluralizarla, le cambiamos la última Y por Y latina y le agregamos ES. O sea, que le quitamos la Y. No se le olvide, estudiante. No le agregue la S. Quítenle la Y y póngale la Y latina con la ES. Diga, ES. Póngale la terminación ES, ¿cierto? Diga, se escribe de cherries, pero no se le de cherries. ¿Cómo se le, teacher? De cherries. De cherries. Las cerezas. De cherries. Las cerezas. De cherries. De cherries. Espero que hayas aprendido la regla de la Y para pluralizar las cosas. Los sustantivos. De los sustantivos. No de los verbos. Ojo, no de los verbos. De las razones. Sino de las cosas y de los animales, ¿cierto? Listo. Teacher, ¿cómo digo? Las sandías. Las. Las sandías. De watermelons. De watermelons. Exacto. ¿Y cómo escribiría las sandías, estudiante? Espero que usted esté parando el video y esté escribiendo las sandías. Escriba las sandías. De watermelons. De watermelons. Pero que suene la S. De watermelons. De watermelons. Los bananos. De bananas. Que suene la S. Los lapiceros. De pencils. Eso. Las reglas. Hay que sonar lápices. De rulers. De rulers. Los lapiceros. De pins. De pins. Recuerde, tiene que sonar la S. Vamos, sigamos con el ejercicio. Me estaba saliendo, pero hay que dejar claro esa regla. ¿Listo? ¿Cómo digo? Las ciruelas. Teacher. De plums. De peaches. De watermelons. ¿O de cherries? De plums. De plums. Escríbalo, estudiante. Gánele a la teacher. Rápido. Escríbalo. ¿Cómo se dicen las ciruelas? De plums. De plums. Solamente le agregamos la S. ¿Cómo se dice los duraznos, teacher? Aquí sí hay una regla gramatical, estudiante. Los duraznos. Pero antes de que la teacher nos explique, será de plums, de peaches, de watermelons o de cherries, teacher. ¿Qué dirías tú? De peaches. De peaches. Explíqueme por qué de peaches. Y no sé. Explíqueme. Porque hay que plenarregla gramatical. Cuando los sustantivos terminan en CH, como es el caso de peach, durazno, para progresar le agregamos S al final. De peaches. Dilo conmigo, estudiante, los duraznos. Únase con la teacher. De peaches. One more time. De peaches. Excellent. Y ahí vemos que se nos acabaron el taller. Vamos a mirar cuánto sacó la teacher. Pusiera, no, profe, ya se lo sabe. Claro, pero ustedes van a ser así como la teacher. Van a dominar los temas. Para eso está la mejor profesora que le va a ayudar a ser el mejor estudiante. Mire, sacó 12 de 12. ¿Cuánto le gustaría ser así un crack como la profe Lorena? Vamos a hacerlo, estudiante. Ok, gracias. Entonces, vamos a repasar la última vez. Yo voy a decirle todos y ustedes me las van a decir en inglés. Ok. La peja. The pear. El banano. The banana. Dilo con la tiche. La cereza. The cherry. La sandía. The watermelon. La ciruela. The plum. La naranja. No, perdón. El durazno. El durazno. The peach. The peach. Ahora, las peras. The pears. Dilo de nuevo, pero pronunciando la S. Las peras. The pears. Diga, the pears. The pears. Y una vez más. Excelente. Excelente. Sigamos, sigamos. ¿Cómo se dice? Los bananos. The bananas. Dilo de nuevo, pronunciando esa S. Los bananos. The bananas. The bananas. Sigamos. ¿Cómo se dice? Las ciruelas. Cerezas. Perdón. Las cerezas. The cherries. The cherries. No vayan a decir de cherries. Horrible, ¿no? ¿Cómo se dice, teacher? The cherries. The cherries. Dilo de nuevo con la teacher. The cherries. Una vez más. Las cerezas. The cherries. Las sandías. The watermelons. De nuevo, una vez que suena la S. Las sandías. The watermelons. Excelente. Vamos con otro teacher. ¿Cómo digo? Las ciruelas. The plums. One more time. The plums. The plums. No plums. No van a decir plums. ¿Cómo dirían? Los duraznos. The peaches. The peaches. No van a decir de peaches. Sino de peaches. Los duraznos. The peaches. One more time. The peaches. Excelente. Estudiante, qué clase tan buena que hemos tenido. Espero que hayan aprendido el artículo definido V o D cuando es vocal y que sepamos a ver la regla de la H, de la I. Y todo eso lo vamos a ir practicando más adelante. Gracias, estudiante, porque hasta aquí ya vamos en la tercera lección y es gracias a ustedes que nos motiva. Queremos que nuestra comunidad sea tan grande que muchos puedan aprender inglés y que cada vez que acumule 10 certificados, perdón, 10 lecciones, le estaremos llegando, haciéndole llegar el certificado de nivel a través de su correo electrónico. De parte de la Corporación OSBI, es un instituto que aquí en Colombia estamos ayudando a nuestros colombianos a que dominen inglés. Teacher, ¿qué más tienen que decirle a ellos? Gracias por vernos. Practique todas las lecciones. Practique tu inglés. Y seguí y compartí este video. Gracias por vernos. Practique inglés. Practique las lecciones. Compartan. Y... ¡Para un like! No se le olvide que debajo de este video está el taller. Llénelo para que usted practique. Recuerde, la práctica es un dicho común. Hace el maestro. Entonces, estudiantes, dale like, suscríbase si no lo ha hecho y compártalo en las redes. Ayúdanos a crecer. Nos vemos en otra emisión de... English for You, Step by Step, with Osbridge Corporation. Bye, bye. Bye, bye. Nos vemos, amigos. ¡Suscríbete al canal!